Esta es la primera elección desde que la Suprema Corte revocara el derecho al aborto. En este caso, la Suprema Corte está permitiendo los abortos en Idaho por razones médicas. Expresidente Trump, usted se da el crédito de la revocación del derecho al aborto, diciendo que ahora es una decisión que deben tomar los estados. Así es. Ahora quiero preguntarle si usted está de acuerdo en que las mujeres tengan acceso a la píldora contra abortivas. ¿Usted bloquearía estos medicamentos? Bueno, la Suprema Corte aprobó las pastillas abortivas. Yo no voy a bloquear esa decisión. Y si pensamos en esta pregunta, una pregunta compleja, mira, hace 51 años tuvimos, se hizo la ley del derecho al aborto. Todo mundo quería que esa decisión quedara en manos de los estados, los demócratas, los republicanos, líderes religiosos. Y lo que yo hice fue designar a tres grandes magistrados en la Suprema Corte y lo que hicieron fue revocar Roe v. Wade, la ley del derecho al aborto a nivel federal. Hace años se discutía que el aborto podía permitirse hasta cuántas semanas o meses de la gestación. Pero realmente lo que se quería era dejar esa decisión en manos de los estados. Y vemos lo que pasó en Ohio. Me parece que el resultado fue más liberal. Kansas es lo mismo, pero Texas tiene una respuesta diferente. Lo que estamos viendo es que los estados controlan esta decisión. Y de esta manera dejamos que la decisión quede en manos de la gente. Estoy, por otra parte, a favor de las excepciones. Me parece que las excepciones son importantes porque tienes que seguir lo que te dice el corazón. Son excepciones para la violación, para el incesto y para casos en los que peligra la vida de la madre. Por otra parte, no podemos olvidar que aquí lo importante es llegar a la Casa Blanca, ser elegido. Por su parte, los demócratas son unos radicales. Ellos son capaces de llevar a cabo un aborto en el octavo mes de embarazo. Incluso son capaces de sacrificar al niño una vez nacido. O sea, son capaces de asesinar a los bebés. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Dejar la decisión en manos de los estados. Una gran decisión.